Es que llevamos ya a 20 o no sé, un montón, ¿eh? Ya te pueden saber mucho. No sé lo que se puede. ¿Hemos dejado alguna favorita aparte de Ya Sabemos Qué? Bueno, a ver si la conocéis. Funciona otro amanecer, este es el primero que me vienes a ver, es que yo ya no quiero verlo sola otra vez, es que sola no quiere gracia ni placer. Una, dos, tres, sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿De qué me llevarás? Quédate, pésame, prévame, te voy a dejar la paz. ¿Y es que estás haciendo ricos, de ver? ¡No es tu es tu, tú te lo mejor! ¡A tu, me da más, que todavía me lavar! De la luz 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 de la luz, de la luz 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 de tu sabores. No te faltes nunca, no te lo deshace, no te vayas lejos, no te descuides, no te vas, no te vas, no te vas, y de qué te llevarás, quédeme, 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 quédeme. Amén. No te pierdas, no te faltes nunca, no te joder, tránsete, no te vayas lejos, si no te escriben las manos, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿de qué me llevarás? Mírame, bésame, 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 bésame. Mírame, bésame, 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 bésame